¡Prepárense en todo el país! ¡Recta, final del Bailando! Hoy vamos a tener a todos los filmelistas acá y vamos a hablar de todo. ¡Programas gigantes! ¡Programas gigantes de la cocina del show! ¡Señoras y señores, vengan chicos! ¡Hola Pepe, qué semana! ¡Apareció Cervo en el Bailando! ¡Que nos goce! ¡Vamos a estar en luz! ¡Vamos a ir a Sofía! ¡En directo de los premios Tato! ¿Quiénes? ¡Garrarse! ¡Nuestros queridísimos premios Tato de la industria, de la televisión! ¡Todo eso y mucho más! ¡Y prepárate que arranca un capítulo especial de la cocina del show! ¡Que nos vamos a ir a ver otra vez! ¡No nos sigo sin hablar! ¡Hoy no voy a empezar! ¡Y será lo que ya es! ¡Que nos vamos a ir a ver otra vez! ¡No nos sigo sin hablar! ¡Así está hablando! ¡Vamos! ¡Todo vuelve a empezar! ¡Y será lo que ya es! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡A los últimos capítulos del año 2012! ¡Todo vuelve a empezar! ¡Arranca un programa especial que te va a mover el cuerpo! ¡Programa gigante de la cocina! ¡De la cocina del show! ¡A los últimos capítulos del show! ¡Yo quiero estar a la izquierda del cero! ¡Arriba! ¡No me analices! ¡No voy a cambiar! ¡Así estamos, eh! ¡Señor que no siempre gana el que pega primero! ¡No siempre gana el que pega primero! ¡Todo vuelve a empezar! ¡Tampoco sirve! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Así es la vida en todo el país! ¡Aceitamos la máquina y arrancamos con la turbina de la alegría hasta las 7.30! ¡Ya se empieza a sentir la energía de los últimos programas! ¡Se empieza a sentir los nervios de la pista del bailando! ¡Hoy vamos a estar acá charlando con los 10 finalistas! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando empieza este momento del año! ¡Cuando empieza este momento del año! ¡El debate! ¡El programa se revolucionó! ¡Ah, es como que empieza otro programa nuevo! ¡Es espectacular! ¡Han pasado muchas cosas esta semana! ¡Es todo ha pasado! ¡El tema Verónica Perdomo! ¡Pedro Alfonso! ¡Que se agarró! ¡Se sacó, se sacó! ¡Pedro Alfonso! ¡Pedro que le encontró! ¡Realmente fue bastante protocolar y bueno, un día va a tomar! ¡Cristian Nú! ¡La sueca! ¡Cristian Nú está tremenda! ¡Semana picante! ¡Acá empezamos a desandar los últimos capítulos de la primera temporada de Con Cubino! Quedará el final abierto para el año que viene Segunda temporada Y me muero si sale El Musimundo está en la temporada de Concluir Al lado de la de Friends Me vuelvo loco Y después de Forex Corp ¿Cómo estás? Miralo Así estamos, con un puente de amor Consentos hoy Exactamente Hoy prendido fuego hasta las 19.30 Pero anoche bailó la sueca Noche bailó, otra sueca loco Bailó la sueca Qué linda, qué la sueca Y Ricardo Corp le dijo, ¿sabés qué? Corrió, corrió Tenés los pies ese raro Medio chueco, genial Sí, es verdad, yo me había dado cuenta Si fuera por eso, por lo que le vas a eliminar A la mujer que le vienen los pies es como que Es como que la mujer siempre esconde los pies ¿En serio? A ver No demostra tanto Muy bien arreglado A ver, para el punto Pero cuando la mujer está bailando Más que nada, él bailando Los pies se ponen un poquito más curtidos Es verdad No se ponen tan lindos No están tan lindos como las bailarinas Ayer la sueca bailó A mí particularmente Qué poeta que está de Marcelo Así, así Está muy romántico Marcelo Marcelo le hizo ver las estrellas a la sueca Ahora sí Quimado por Juanf y Martínez Marce, yo no lo inventé Muy bien, ahora sí Con Marcelo de la sueca Sí, estoy prendido fuego Claro que sí Que la noche dura un poco más Sí, vamos para que no volvimos al canto El adalto está No, Pedro cantando El videoclip Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Yo voy a hacer una salvedad para Pedro Pero lo grosso de la noche de ayer Fue el mismísimo Jorge Lanata Muy bien Lanata Sí, sí, sí El copo ese se bajó Y de repente hizo truco Y volvió a subir Ah, pero porque tengo Estaba en mucha ahí Sí, pero En mi casa puede No te gustó Y después volviste al copo Te conozco, b**** ¿Un estado de ánimo Con un De mostrar algo O es un simple corte? Es un ¿O estoy pensativo? Estoy pensativo Estoy, sí Y yo creo que Yo creo que Yo creo que el tema Que el tema copo es Más juvenil Más infanto, juvenil Rock Pero ahora con el nuevo Complejo de petizo Estamos hablando De mi nuevo corte de pelo Ven acá Es tendencia Los últimos Fashion shows O sea que están Miren De Spring Summer De 2013 Spring Summer De Disquare Todos O sea, de lado Todo Así Es todo Growning Growning así Growning, papá Acaba de entrar el señor Mariano Yudica Con un nuevo corte de pelo Tremendo Es una especie ¿Qué es eso? Es la esquina De Carlos Gardel ¿Te gusta? Sí, está bien Favi Perfecto ¿Qué pasó? El López Me encanta Yo estaba seguro Que a un escritor Le iba a gustar Estaba seguro Me encantó Me gusta la banda institucional Me gusta Porque es Es la imagen de la empresa Y está acá Bien, tildada Muy bien Ahora en la parte fácil Le voy a preguntar Nada más y nada menos Que a Alexander Canigia Europa Pregúntale Vos que estás en Europa Tres la última Tres lo último de lo último Dígame Look at this What do you think about? Is that a new haircut? Yes Es un nuevo corte de pelo What is your opinion? I want to know Lux Hansen Lux Hansen? Look Elegante 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 Europa Capri ¿Eh? ¿Sí? Sí Positano Bien López Opele ¿Bien? Señores Hablo la moda Hablo Europa ¿Qué te parece el look? Muy bueno Muy bueno Me encanta Muy bueno Muy bueno Me encanta Perdón Quería Que me haga una apreciación De mi nuevo corte de pelo Me gusta Es muy elegante Muy elegante ¿Escuchaste? Muy elegante ¿Eh? ¿Escucharon? Muy elegante El peinado que tiene Mariano Yudica ¿Le gusta? La verdad Para mí me da Usted es un hombre que sabe Para mí me da Está probando por el Está probando por el programa Que va a ser ¿Qué le parece Oswitt? La verdad La verdad Le podemos poner un poco más de onda O sea ¿Cómo le pondría onda a un Mariano Yudica Que sea así con ese peinado No la tiene? Peluquín no Pero haría falta alguna cosa Con más onda Me parece Igual señor Yudica Perdón Se viste muy bien Y siempre tiene buen perfume Pero no pego el pelo En la tele no sale el perfume Oswitt Por eso Es difícil ¿Cómo me traiciona? No, no No te digo Muy bien Vamos a presentar a los señores ¿Qué pasa con el pelo Mariano? Yo por lo menos tengo Yo me lo saco Yo me lo saco ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? El del martes estaba mejor Hace un poquito levantadito No me gusta la ondita esa Te da No quiero herirlo Pero Andraza como 40 años Creo que hay cosas mejores Pero igual te ves una cara muy especial ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo te vengo Yo de acá Ese peinado a mí me gusta De verdad Peinado peronista Peinado peronista Nacional y popular Papá María Alcohólico Así, claro Mi vieja me peinaba así Cuando era así ¿Este es el look que va a usar el verano en su programa? ¿Qué pasó? Estamos probando ¿Eh? Estamos probando Ese no entonces ¿Se está probando? No, no Está bueno que acepte Ese le pido no No, busquemos otro Está bien Mañana Mañana viernes Lo espero con otro peinado Y vamos a dar en la tecla De acá hasta que empiece el programa Con Florencia Peña la pegamos Tenemos como un mes más Salgo con Rulo como David Bisbal Este El que tiró el otro día no Este tampoco Señores Seguimos buscando el peinado En María Mediudica Gracias Anda, muy bien Esfera de Q En la cocina del show Te digo una cosa Sí, ya están llegando los participantes Y bailando Acá Los finalistas van acá Las diez parejas finalistas ¿Viene Paula Chávez, Pedro? Claro, el finalista ¿Viene? El finalista El otro día le hicieron gozas fuertes ¿Cómo te encantaste? No, te voy a defender Sí, ya me defendí Sí, sí, sí Bueno, entonces Te digo una cosa Les pido a la gente Que está en su casa A todos los que siguen el programa A todos los que siguen a Peter y Paula No se pierdan La nota de Pedro y Paula En los pasillos Mientras Pedro estaba enojado Y hablaba con Ángel Lebrito Yo hablaba con Paula Que me contaba todo lo que ella sintió Mientras vos te peleabas con Polino La cara de Paula estaba así Es extraordinario Yo vení votando a lejos Hice una buena encuesta De quién va a llegar más tarde Y quién va a llegar más temprano Ah, mirá Muy bien ¿Está hecha la polla ya? Perdón, en un ratito nada más Supuestamente más o menos Para las cuatro y pico Por ahí ¿Estarán llegando? Los diez finalistas Aquí vamos a hablar de todo Y vamos a ver todo Lo que pasó en esta semana Muy particular Está calentita la pista Estoy bailando 22 Claro que sí Gracias Plus Mar Cuando tengas que viajar Sí No lo dudes Elegí Plus Mar Más de 30 años de trayectoria Gracias Plus Mar Gracias Sí, es argentino Gracias el burgués Les digo una cosa Sí ¿No vamos al primer corte de la tarde? Sí, chiquito Este es con A la vuelta del corte Sí ¿Por qué lo vamos a creterar Toda la tarde? Y si viene un programa picante Los finalistas del Bailando Van a estar acá Hablando de todo Se desnudan acá ¿A dónde? En la cocina De todo El que brillantemente Conduce a Angel Lebrito Sí Estaban hablando de los premios Tato Y está muy repartido Hay mucha polémica ya Sí, claro Muy repartido Porque vota la industria Votan todos los compañeros Todos nos metimos en internet A votar Todos votamos Exactamente Y ahí explicaban Ángel Y creo que estaba también Laura Uffal Sí Y Ronen Y Ronen Suar El tema de las votaciones Así que esta noche En transmisión en vivo De Canal 13 Por la pantalla del 13 En el Giaton Se entregan los premios Tato Y ahora sí Vamos a presentar Los finalistas Así es Van llegando de a poco Y así lo vamos a ir presentando Para así Hacer un debate De lo que es La recta final Del Bailando 20-12 Nos estamos metiendo en las finales Obviamente el clima Está más que calentito Vamos a ir presentándolos A ellos Los finalistas del 20-12 Vamos a ir presentándolos de a uno Exactamente Y vamos a hablar De lo que son Estas etapas finales Pedro y Pablo ya lo saben Matías Salé también Las finales Pero Matías ayer dijo Nunca llegó tan lejos Exactamente Se viven de una manera Muy pero muy cargada Muy cargada Y si no Pregúntenle a Pedro Que estuvo el otro día Un exabrupto con Marcelo Polino Por el cansancio también Pregúntenle a Vero Perdomo También que la presión La ha llevado A que se la lleven en ambulancia El otro día Todo eso Vamos a ver con este chico también Que está Está mudo Más mudo que nunca ¿Serán los nervios Es el cansancio? Está mudo que nunca Estuvo en el hotel Con Lady Gaga Señor Hablando Hablando En italiano hablaba Pero que piacere Escuchame Con nosotros El nene Alexander Carincha Alexander Dimitri Carincha Venga Alexander Acá adelante Es muy Lady Gaga Hay su carácter Es el hijo de la señora Como está bailando Como está bailando Con nosotros Federico ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hola Federico Y ahora sí Vamos a presentar a la nena Andrea no llegó Andrea No está La seca Larson Pero está la compañera De Pedro Alfonso Explota el estudio Sí Vuelven a repetir Como el año pasado Llegarán a la final Llegarán a la final Paula Chávez Hola Hola Y va a ver a su gente Está emocionante, está como Yusha. No sé por qué me salió a rodar. Entré y dice... Yusha, croqui, croqui. Cortámelas, cortámelas, cortámelas. Si vos no decías nada, yo no te iba a cargar. Sofía me miró y me hizo... El efecto Yusha, narra, croqui, croqui. No quise saludar y me parece que se me juntaron los muñejos, así como la manita. Ay, empieza. Bueno, pues te escapa una goma. Pero es que empiezas, te está viendo todo el país. Pero pará, esto se usa así. Es un corpiño para que se vea. No, no, está bien, pero se estaba todo bien. Bueno, nos hablamos en casa, amor. ¿Nos hablamos en casa? Y la chaquuki se ríe de esas contingencias de la pareja me gusta. No, bueno, pero se usa esto. No es que soy una degenerada que ando con... No, no, no. Pero no les vola. Basta. Yo les digo una cosa. ¿Qué? Les digo una cosita. Estamos Pedro y Paula, que es semana, ¿no? Por favor, vamos ahí para la foto. Oh, falta que eso. Nos corremos ahí. Ahí se quedan. Falta la última. Y ya se va Alexander Canigia. ¿Está ahí? ¿Está? Andrea no llegó. Andrea no llegó. La sueca Larsson está en salta. Sí. Y ahí en la cámara. ¿Está en la cámara? Me estás jodiendo. ¿Ya está ahí? Sí, ya llegó. A ver, puesta. ¡Ah, sí! Señoras y señores. Va a ser mi compañera, si Dios quiere. Va a ser mi compañera. La tarde del 13. Es una estrella de la Argentina. Ahora sí. Está como Bocindari. Fede, traba tranquilo. Ah, bueno. Acá estoy. Me encanta que coman la comida que hace el gordo Juan. Y son los sorrentinos. Sí, sorrentinos. Pastas, Luisito. Muchas gracias, Luisito, por la que nos da. Para que comamos todos. Somos como 100 y traen una cantidad de pastas. Gracias, pastas, Luisito. Ahora sí. Están todos acá. Bueno, todos no. Faltan Ré Rincón, Alexander Canizia. Y la sueca, Alexander Larson. Digo, los que no vinieron van a tener algún tipo de... ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Van a tener algún punitorio. ¿Qué pasa? Van a tener algún punitorio. Porque yo creo que todos los que estamos acá, y me voy a poner serio como se puso Pedro el otro día. Sí, por favor. Lo que vos decís, tenés razón. Todos tenemos diferentes actividades. Sí. ¿No? Inclusive el día está muy monono. Por más que uno... Opa, opa, opa. Por más que uno ame venir a la cocina de yo, porque a mí me encanta venir. Gracias, Matías. A nosotros también nos encanta que vengan. En serio, digo, los tres que no han venido, para mí, no sé, votemos entre todos los que estamos acá. ¿Deben tener un punitorio? Sí. Y quedaba solo. Y quedaba solo. Ya han quiso arrebate. ¿Qué es lo que están haciendo? Yo creo que por ahí no vinieron, porque tenían compromisos, Mati. Ah, no, no, no. No, no. Hay gente que necesita. No, y además es el que la boca caminó. ¿Cómo, cómo, cómo? Alexander estaba acá, se fue a ensayar acá al lado, pero estuvo acá. Dale, dale, dale. Yo también me toquí de ensayar. No, no, pero ya estuve en el programa. Estamos a las distancias finales y todos estamos muy susceptibles. ¿La sueca dónde está? La sueca está choreando en Salta. Digámoslo como corresponde. Entró hace 15 días y ya está currando en Salta. Nosotros venimos hablando. Los que no están en la cocina están en el horno. Voy a ser. Bravo. Ese es Pedro Alfonso. Pará, y se aplaude al ingenio. Y hoy, pará, pará, Mariano, te quiero contar algo. Hoy, porque no haberme bancado vos, antes de que termine el programa, voy a develar un... Después tengo que hablar con vos. Uh. Ah. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué se hace, qué se hace si te quedó carne entre los dientes? Estoy con el mismo problema, ¿eh? Estoy con el mismo problema. ¿Qué pasa si te comiste el fideo con Boloñesa? ¿Estoy bien? Te quedó como el Guareis en el medio del tedio. Hay una pregunta muy disimulada que le das a tu compañera. Es esto, es esto, es esto. Es a ti, ¿no? La tía Kuki. Disculpame que te interrumpa. Esa es representación de la sueca. ¿Saco de tu papá? Sí, tía, pero estamos al aire. Después te cuento, ¿eh? Ay, mi amor. ¿Saco de uniforme? Eh, bueno, pero ahora, papá, ¿qué le da? ¿Te acordás que era médico, papá? Kuki tiene la vermelada. Gracias, Kuki, chao. No, 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 no. ¿Kuki va a estar con nosotros? Kuki va a estar con nosotros. Ok. Es por eso que cerramos el carré de Kuki. ¿El carré? También tiene un carré, Kuki. Perdón. Kuki te trae regalos tortillas. Voy a ir con las preguntas. Me acaba de decir, tengo un regalo para vos, Kuki. Intención, cambiame la música allá. Una, una, una. Basta de chacharán. No, pero quiero contar una opción de Pedro. No, 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 no. Lo vas a contar cuando cambiemos la música. ¿Sabés qué? Te voy a tirar la primera pregunta a vos. Porque es la primera vez que llegás a esta instancia del certamen. No sé si estás agrandado, si tenés miedo, si tenés confianza. Si decís qué suerte y cómo llegué acá. No, no, no sé qué voy a ganar. Si pudieras elegir un mano a mano con otro participante. Guau, qué buena pregunta. Acá un fin. En el teléfono. Ah, no, en el teléfono. Un mano a mano con otro participante para dirimir y para pasar a otra instancia. Escuchá, es para pasar a otra instancia. ¿Con quién lo elegís? Buena pregunta, Frataslaffra. Sí. El loco, Frataslaffra. El cuestionario loco del loco, Frataslaffra. Pero porque yo... No me hagas evasiva, Matías. Fue claro, Matías, fue claro. Es como en la facultad. ¿Dés da más vuelta a Fede Ball? Sí o no. Así es con las minas también. Con Fede, con Fede. ¿Sentís que le ganás? A la feca, ¿no? Con Fede. A Fede lo sacás. O sea, me quiere dejar acá. No, 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 no quiero. No, para, la pregunta es como fue. A Fede lo sacás. Y obvio. No te vas a hacer bueno ahora. ¡Pringirón! Ahí está, loco. Vamos, teléfono. ¿En serio? No, para qué falta, falsa. Vos, Coquita, vos, ¿con quién te gustaría un teléfono para pasar a otra instancia? Con el señor. ¿Lo sacás a Matías? No, ¿cómo lo voy a sacar? No creo. No, chicos, la pregunta es... Pero vamos, vamos, no es para charlar por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Un segundo, perdón, perdón. Así no, así no. Me voy a ir por atrás. Vamos, vuelta, porque somos muchos. Entendido lo que estoy preguntando perfectamente. ¿Vos, con quién te gustaría ir al teléfono para pasar a la otra instancia? ¿Para qué hablás? ¿Para qué me hablás? Para que le... No, para, la pregunta esta no me tocó a mí. Ya, es verdad, tenés razón. A mí me gustaría ir con Leandro Pena. A mí me gustaría ir con Leandro Pena. O con Grecia. No sé. Está muy bien. Para mí, la final es Grecia, Leandro. Yo creo que igualmente, pará, digo, estamos todos muy parejos y por algo estamos todos acá. Por primera vez... Es muy difícil decidir con quién vas confiado a pasar a otra instancia. Voy a contar un dato. No, nunca he confiado. Voy a contar un dato. No, pero, Mati, la pregunta clara de Mariano es, ¿con quién te crees vos que podés ir al teléfono para pasar y ganar? ¿Quién te crees que sacás del teléfono? Está bravo eso. En ese caso, si lo tengo que decir, la verdad, uno por más que se tenga confianza, es una instancia en la cual yo he pasado en los cinco bailando por un montón de teléfonos. Si me ha pasado, no voy a decir con quién, pero decir, este lo paso, este lo gano. Este sacó. Decí. ¿Eh? Decí. Con Nicole Neumann. Entré, pero ya por la pantalla dije, chico, vamos preparando el ritmo que viene. Las flores para ella. Sí. No, y además cuando ya dijeron 55% y digo, ¿cómo me quiere la gente? Y me fui a casa. Hay que buscar esa final. Pará. Hay que buscar esa cara. Buscamos ese telé. Buscamos ese telé. Pará, pará. Y después, ¿sabes lo que dije? Suelen suceder esos brazos batacazos. Pará. Pará. Me fui y me fui puteando y le eché la culpa a Cubero porque dije, ¿cómo lo quiere la gente de Vélez? O sea, no me hacías cargo. Es como Zulander que pensabas que había ganado. Claro, es como en el teatro cuando no entra gente que decís, eh, la lluvia, ahí, Boca River. Y siempre tenés una excusa. No, mi gente está siempre igual en el teatro. Por eso digo, no sé. Perdón. Nunca se tiene confianza uno. No, aparte nunca sabés cuándo se da vuelta el teléfono o últimas instancias. No, total. Nunca se sabe. ¿Creen que las reacciones, creen que las reacciones, creen que las reacciones de Cristian U son genuinas de Cristian U o son cuestiones estratégicas? Yo creo que el bichito de la estrategia le está pintando ahora. Chiquito. Chiquito, como para ir entrándole. Yo le voy a hacer una pregunta que millones de argentinos quieren saber, por lo menos los que te seguían en el otro reality, todos los talibanes que están en el Twitter. Gabriela Cossifi misma, la directora de la revista Gente, que está acá en el estudio, que la estoy viendo desde allá. Está allá en el fondo. O sea, escondidita. Exactamente. Reflequillito. Pregunta, Cristian U, ¿está haciendo ya su famosa estrategia de juego con algunas declaraciones, haciendo picar a algún jurado, sacando de... ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Sí o no? Yo te tiro un bombazo acá. Sí, dale. Todo el mundo, y aparte no puedo jugar en contra de lo que voy a decir, pero todo el mundo me cataloga... Entonces decilo, entonces... Sí, te lo digo. Decilo, decilo, decilo. Pero todo el mundo me cataloga como gran estratega, ¿sabés por qué? Claro, es tu caracterización. ¿Pero ¿sabés por qué? ¿Por qué? ¿Entendés lo que te quiero decir? Eso es otra. Chicos... Un defecto. Pará, pará. Pero yo te digo... ¿Cómo no? Me está escupiendo. No, 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 perdón, 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 perdón. De verdad, lo que te quiero decir... No, no, no. Te hago uno. Como dijo Florencia Peña, es el famoso cuestionario de un defecto, mi sinceridad. Una virtud, mi sinceridad. No, 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 al contrario, hay tanta mentira y tanta humildad que no existe... ¿Acá en este certamen? En todos lados. No, te lo puedo creer, lo que me lo me voy a decir. Perdón. Escuchame. Mentira. ¿Sí o no, Fede? ¿Qué estás haciendo así? Me dedico mal. ¿Hay mucha mentira y hay mucha obsecuencia y mucho manejo en este certamen? Todo está repleto. Y mirá cómo se ríe, me la dejaste picando. Un segundo, perdón, Jorge, ¿cómo estás? Un segundito. Va a ser el arquero de la cocina, quiero que puedas ser el equipo de la cocina. Es terrible. Con Fede, conmigo, Ángel Debrito y demás. Che, yo pensé que era un programa que nos iban a mostrar los mejores bailes. Sí, 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 sí. Después lo van a hacer pelear. La onda de buscar lo peor nuestro. Perdón. Hacernos pelear. Cuando llegan estas instancias, cuando llegan las semanas finales, acá todos quieren ganar. Ya te lo digo, en estas instancias. Porque llegaste a un lugar donde dejaste tanto el físico. Han llorado, yo sé. De muchas que han llorado bailando, que no les sale de cansancio. Es mucho lo que tienen que hacer. Aparte uno entra primero como con pocas esperanzas y dices, bueno, en la próxima gala me voy. Y de repente vas viendo que van pasando las galas, seguís quedándote. Y eso le pasa a todos. Y la gente le sigue eligiendo. Lo dijo el mismo Hernán Piquín. Ahora, ¿sabés qué? Ahora sí quiero ganar. Ahora quiero claro. ¿Puedo decir algo? Ahora sí. ¿Por qué hay una creencia de que hay que ganar el certamen peleándose con los demás o confrontando? ¿Quién dijo que el certamen se gana así? No, pero la gente generalmente. Perdón. Se puede ganar el certamen como lo ganaron Piquín y Noelia sin haberse metido en mi equilombo. Y eso no es no saber jugar. Se enojó. Yo no me peleo con nadie y no quiero que... No, pero lo que yo ahora me voy a poner serio como se puso Martín. Y me voy a parar. Y me voy a parar. No, lo que digo es, ¿por qué hay una necesidad de creer que no juega bien y pasó intrascendente porque no se peleó? ¿Por qué? No hay que pelearse con la gente. Digo, no, es algo elevado pelearse con los demás. Pero pará, pará. Y yo quiero ganar igual, pero la verdad es que... Pará, esa es tu estrategia. No, yo no sé si es una estrategia. Digo, a mí no me gusta pelearme con la gente. Y las cosas que tengo para decir no las digo en cámara, las digo afuera. Es verdad. O sea, no le digo a alguien en cámara, no uso la cámara para decirle algo. Escuchame, ¿ustedes sienten que Cristian, por ejemplo, que es de ir muy de frente? ¿Pero creen que gana yendo de frente? No, yo creo que Cristian no es de frente y creo que es su personalidad. Igual entre ayer y hoy es palo para Cristian U. No, 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 no. No, no, pará, pará. Quiero decir en serio. Era casi bien la vida. Era casi bien la vida. ¿Cómo, Cristian? Que más palo de lo que recibí en mi vida, recibirlos en programas de televisión, peguen. Acá está. No, pero pará, Cris, no lo estaba diciendo por vos. Yo tampoco lo digo por vos, lo digo en general. Por cosas que han pasado. No, me parece que... Porque yo estoy discutiendo con vos y podemos llegar a discutir de una forma hombre-mujer sin hacer una violencia de género, que vos estás metida en eso y vos entendés bien. Sí. O sea, hoy estamos en igualdad. Podemos discutir los dos, llegar a un acuerdo, te podés enojar vos, me podés enojar yo, chau. ¿Por qué no decís por Vanessa García Mijá? Por lo que pasó ayer. Pero yo sé que ella, después me enteré que venía con otros temas. Pero para mucha gente, yo lo hablaba con Paula recién, ha quedado como que ella lloró por lo que yo le dije. Pero no te importa eso, Cris, cómo quedaste. No, pero yo me quedé mal, me quedé mal. No, a vos te importa cómo quedaste. Claro, porque no fue por mi culpa. No, bueno, pero... ¿Entendés? Un segundo, un segundo. Acá está... No, no, pará, pará, pará. Un segundo, un segundo. Acá está la fuerza de los medios. El cómo quedaste en los medios y en las redes. Hoy, para chicos que no tienen una carrera larga, es muy importante. No es el caretaje, porque te voy a explicar. Hoy, ahora me la encuentro a Vanessa y le pregunto, che, le voy a decir... Porque se lo voy a decir. La verdad no sabía lo de tu papá, no sabía lo de tu pareja, no sabía nada. Después me entero, porque yo con Vanessa había hablado. ¿Sí? Pero no me importa cómo quede, porque si por discutir con Florencia ahora, yo me pongo a llorar y me voy y ella queda como una bandida. Y ella no es ninguna bandida, es una simple discusión. Entonces digo, perdóname, hermanacito, porque estoy recaliente con este tema. Digo, loco, hoy, y me pongo mal, me pongo mal, porque te la traigo mi vieja acá y que te cuente lo que es violencia de género y ella sabe. El día que se fue Vero Perdomo al hospital, había un grupo de 30 chicas que estaban con las remeras de violencia de género, que me vinieron a buscar a ver si les podía dar una mano y les dije que sí. ¿Me entendés lo que te digo? Mi vieja fue recontra, pero recalada a palos. ¿Me entendés? No, por otras parejas. Y yo te la cuento y sabés lo que es, ¿no? Mi vieja. Hoy, a las mujeres, vos, o sea, si me equivoco decímelo, las matan a palos, las agreden psicológicamente, físicamente. ¿A vos te parece que nosotros, estando en una pantalla... Está terrible y está caliente. Bueno, entonces por eso me fui mal, porque dije, yo quedé como uno de esos hijos de mil que hacen sufrir a las minas por una simple discusión de ir y vuelta. Me quedé mal. No, 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 no. Yo me quedé mal, chico. Él lo sintió así. ¿Lo sentía así? Pero no fue así. Está bien, pero para muchos quedó así, porque las redes sociales son una porquería a veces. Y yo la abrí... No te tenés que dejar guiar tanto. Sí, pero me hace mal, porque yo no soy eso. No, Cris, pero vos te estás poniendo... ¿Te estás comparando con la violencia de género? Porque una coach, porque Iván y García Mellano se puso a llorar en ese es el show. ¿Vos te sentís que sos... ¿Qué? ¿Te sentís igual que un pibe que golpea a un lugar? No, no tiene nada que ver, Pau, pero sí... ¿Te estás poniendo a esa altura, Cris? Se vio... No, pero Cris, no se vio nada. No, no. Yo la hablé después con vos también, Pedro. No, pero fue una discusión como puede tener cualquiera. Está bien, pero cuando vos llorás ante la cámara y no la estarás porque... Yo también he discutido y he llorado. Una vez vos estabas en este es el show... Bueno, vos ayer te mandaste una... Vos estabas ayer una vez en este show, te acordás que había fallecido tu perrita y todo, y en un momento de una discusión te pusiste a llorar, pero... No, no había ninguna discusión. No, bueno, pero estabas mal. Son cosas porque en un momento yo puedo discutir con vos y después me caliento todo y por ahí tengo... Uno tiene una vida. No saquemos del contexto las cosas. Pero no te das mal, es una discusión. Perdimos todo y saltó por algo de mi perra, algo de dolor. A eso voy. A mí me parece que igual cuando uno discute, me parece perfecto que la gente discuta, que hable todo, pero que no lo hagan mediático. Cuando trasciende a lo mediático es cuando se empieza a hacer el gran quilombo cuando los fans de uno se pelean con los otros y arman quilombos. Y no solo eso, sino gente que trabaja en el medio, agranda las cosas y se arma tal quilombo... Bueno, ¿por qué es un programa que...? No, no sé por qué la enfocan... No, está bien, pero... Estas cosas que hacen acá, por ejemplo. Estoy hablando y la están enfocando a Magui. Pero hay que ponchar las caras de todo lo que están explicando. No, no, no. ¿Vos pensás que eso es...? No, pero la verdad, digo, ¿para qué nos invitan si quieren que nos agarremos a trompada entre nosotros? Es más divertido, es más divertido. Es más divertido, es más divertido, dice Verónica. No, no, yo te cuido. ¡Vamos, nos vamos todos! ¡No te cuido, no te cuido, no te cuido, no te cuido. La verdad, digo lo que pienso de cualquier manera, de cualquier modo. Yo soy una persona sincera, soy una persona poco careta, no tengo nada que explicar en el sentido de que también me pasa que tengo un montón de gente en contra por mi pensamiento político y me la recontrabanco. No, 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 no. Este, digo, y sigo pensando lo mismo y lo sigo diciendo, pero lo que digo es, cada uno es como es y no estoy criticando eso, lo que digo es, hay muchas maneras de llegar a la final y hay muchas maneras de pasar por este certamen. Y no hay una sola manera, y no creamos que la manera es, el que no dice y no se pelea es porque está haciendo careta. Yo no soy careta, me parece que Hernán, lo conozco, no es careta, Pau, no es careta, hay gente que no se pelea y no es careta y si yo me siento ofendida seguramente lo voy a decir, pero no me da ganas de decirle a alguien en cámara, vos sos tal o cual cosa, porque si tengo algo para decirle, se lo digo al lado, o sea, se lo digo en camarillas o se lo digo en otro lado. Ahora, no quiere decir, también puedo decir algo, con todo este escándalo que se armó de Magui que dijo que no estaba, que estuvo en el Colón, cuando a mí me llamaron de este es el show para hacerle la cámara a Magui, que Magui quería bailar conmigo, yo estaba haciendo Hernán Piquínez Freddy en el astro, que fue divino, yo a Magui le pregunté, y no me deja mentir, estábamos en los camarines, yo me la acerqué al camarín, porque yo a Magui no la conocía. Es verdad. Yo fui primero bailarín del Colón, estuve en el Colón, bailé en el Colón, bailé en muchos lados y me la acerqué y le digo, Magui, ¿en qué año estuviste en el Colón? ¿En qué año? Me egresé, me pregunto. Claro, yo le digo, Magui, ¿cuándo estuviste en el Colón? No, yo, bueno, yo hice esto. Ah, pasó, pasó, esto fue en enero, ¿cuándo fue? Ereo, marzo. Enero. Vienen ahora a preguntarme a mí, che, ¿cómo es? Magui estuvo en el Colón. No, a ver, que yo sepa, nunca fue bailarina del Colón. Yo tampoco la vi, ¿eh? Sí pasó, sí pasó por el Colón, no sé si estuvo en la escuela. Es raro, porque vos estuviste todos los años bailando en el Colón. Yo no la veo. Eso fue todo y después se armó el quilombo que se armó, que lo arma la... ¿La producción? No, 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 la producción. ¿La prensa? No, 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 la prensa. Entonces yo me le acerqué a Magui y le digo, Magui, pasó esto, esto y el otro. Y lo saben todos. Pero no tiene que ver también con qué opina cada uno, o sea, la prensa siempre va a hablar. Pero si yo tengo algo que opinar de alguien, lo opino, lo agarro de la mano, le digo a mí y esto. Escuchamos un segundo. No lo hago público. La prensa vive para él, o sea, la prensa del espectáculo va siempre a opinar y está en un engancharse o no engancharse. Pero que opinen lo que realmente se dijo, no que inventen para destruir a alguien. Es horrible eso. Voy a decir una cosa. Es horrible. Porque tanto para ella como para mí nos ponen en una situación de mierda cuando nunca pasó nada, chicos. De conflicto. Totalmente. Entonces yo me le acerqué y le digo, mirá, pasó esto, esto y algo. Pero este Hernán Piquín, que ya tiene tiempo dentro del certamen y ya lo conoces, y vos ya sabés cómo se juega un reality más, cómo manejar el cansancio y demás. Y vos, aparte de que tenés unas condiciones, vos tenés condiciones para el baile que a lo mejor Cristian no las tiene y tiene que picar por otro lado. Pero yo entiendo todo eso. A mí me parece perfecto que cada uno maneje su carrera como puede, que cada uno haga lo que realmente piensa que está bien. Bueno, también a mí me gustaría decir algo. Bueno, hay veces en los que más allá de que uno quiera pelearse o no, hay gente a la que la atacan más o no y uno tiene que defenderse. Yo me puedo quedar callada en la pista, sin embargo, yo opto por no y por ahí sí discuto con los jurados o no, pero también hay una diferencia en quizás lo que esperan de cierta persona, ¿no? Como yo me peleé todo el verano en un reality y de mí esperan que sea combativa. No puedo cambiar eso, no puedo caer a la pista y ser cool y está todo joya. Entonces, en cambio, por ahí vos, Flor, tenés más suerte de venir con una imagen en la que no te peleás, ¿entendés? No, totalmente, pero por eso yo no critico, digamos, yo lo digo, digo, no hay una sola manera de llegar a la pista. Por eso, hay miles de maneras. Totalmente, eso digo. No, no es que yo diga, no, la única manera de llegar es esta, me parece que al revés, me parece que hay muchas maneras de llegar y me parece que cada uno tiene su personalidad y ya a esta altura cada uno está... Pero igual la única manera de llegar concreta es la que la gente decide. Es la que la gente decide. No, yo no digo que sube o no sube. ¿Sabés qué pasa? Después los fanáticos, que me parece perfecto que cada uno tenga sus fans, se pelean y te insultan. ¿Vos no tenés con lo de los fanáticos? ¿Te ha pasado? Sí, con Magui, por ejemplo, el Twitter me viene, me dicen, hijo de puta, que te paro, y ahora te vamos a cagar a trompada. Y no está bueno. No, perdón, 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 perdón. A mí me pasa que está bueno que se genere eso, porque es el volcán bueno. No, 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 no. Pero pará, pero déjenme hablar. Hay mucha violencia en el minuto, nosotros en un lugar tan público la generé. Pero déjenme hablar. No, 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 no puedo hablar. Pero qué pasa, que después, pero no puedo hablar. Deje que hable y que ve sube un segundo. Pero yo estoy hablando, estaba hablando, perdón, ahora ya lo dejo. No está bueno transmitir eso, porque yo dejo el auto estacionado afuera y me cagan rayando el auto. Pero no está bueno. Está bien lo que decís. Bueno, chicos, el año pasado a Tito le rompieron el auto. Es verdad. Pero lo que yo digo es otra cosa. Se lo rayaron y le rompieron un vidrio. Lo que yo digo es otra cosa. La gente que ve y la gente que sigue a una pareja, que quiere que ganen y todo. Que lo hagan con respeto. Sí, está bien. Pero se genera un folclore que es el Boca River también. Pero no está bueno, somos de Boca River. Y está bueno siempre con respeto. Yo también comparto eso. Pero esas discusiones de uno contra otro se generan. Con los fans de Peter y Paula. Mira, el tema de Twitter hoy, el tema de Twitter hoy maneja el escrutinio cuando van los teléfonos. Pero es otra cosa. Esperá, esperá. No, no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es el escrutinio. El escrutinio. ¿Quién es favorito? El escrutinio me encantó, lo voy a usar. Sí, sí. El escrutinio, quién es favorito, quién no, quién me gusta más, quién me gusta menos. Es una cosa. Y otra cosa es la violencia que se genera a partir de la violencia que nosotros generamos. Porque esto es lo mismo cuando uno dice, no, la gente se queja porque la violencia la genera un gobierno. No, la violencia está en nosotros. Nosotros podemos no generarla si queremos. Exacto. Entonces lo que digo es, si nosotros salimos a la pista y nos cagamos matando a puteadas, lo que vamos a recibir, esperá, perdón, lo que vamos a recibir es eso. Es que nos ataquen, es que nuestros fans se peleen. Yo quiero explicar una cosa. Pará, 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 pará. Sí. No, no, no. Un segundo. Buscame la nota de Pedro y Paula. Ahora, buscame la nota de Pedro y Paula. ¿Por qué? Porque yo una de las próximas preguntas que es, ¿vos pensás que Pedro y Paula tienen privilegios? Algunos de los que están acá. A mí no me dicen nada. No me dicen nada. Y sin embargo, el otro día cuando estaban haciendo catarses, Paula dice, no solamente Pedro se la agarra con Polino, cobra a Polino porque le fue el que le tiró el pie. O sea, Pedro hace dos años que viene escuchando internamente que tienen piel. Son la parejita acomodada, se bancan eso. Que se piensa que eligen los temas y todo. ¿Ya está cargada? Buscame esa parte. Buscá esa parte. Porque Paula, fuiste muy clara. A lo mejor algunos compañeros, se piensa que vos elegís la música. ¿Ustedes eligen la música de sus coreos? Yo creo que es lo fácil decir que elegimos temas o que nos dan los mejores temas. Porque trabajan acá. Sí, que están acomodados. Yo nunca, a ver, yo soy conductora de Ideas del Sur. No, nunca tuve un programa. Tengo un segmento acá o con Cubinos que es parte de la cocina del show donde Mariano y Sofía son los conductores. Este es el show. No tengo ninguna participación de panelista ni nada. Digo, yo no soy parte de Ideas del Sur más que como todos ustedes que están contratados por Ideas del Sur para participar en Bailando por un Sueño. Entonces, ¿privilegios de qué voy a tener? Escuchá, Mariano, yo eso lo dije. Yo en esta sí salto a favor de los dos porque yo esto lo hablé con Laura. Desde que yo inicié el certamen, no he dicho qué feo tema. Dije, ¡guau!, justo era para nosotros. Magui quería el Ganga Style, por ejemplo. Yo sé que lo querías. Sí, es verdad. Y sin embargo, cuando le tocó a Pedro y Paula, también sé que dijiste que ellos tenían acceso a los temas. Pero en realidad me llamaron un día y me dijeron, che, Flavio dijo que Pedro y Paula tienen como una preferencia de la producción. Y yo me morí de risa y de ahí tomaron como toda una cosa como si yo hubiera dicho, están acomodados. Yo dije, bueno, lo único que puedo decir es que tienen el tema que yo quería. Nada más. ¿Vos elegiste el tema del cañón? ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Vos no elegiste el tema del cañón? No, ojalá lo hubiera elegido, no hubiera elegido eso, hubiera elegido un rock bien fuerte. Yo cuando inició el certamen le pedí a Lolo, le dije, Lolo, le digo, lo único que te voy a pedir como favor es en el cuarteto ponerme Rodrigo. Y me pusieron Walterola. Después la agarré, después la agarré a Lolo y le digo, gracias. Andaba parecido. Así que no se puede. Yo estoy bailando siempre los mismos temas que bailaban nosotros. En serio, a mí es como que, pará, es como que el editor que hace los temas y dice, a ver qué bailó Matías, le ponen el mismo. Ojo, no hago las mismas coreos porque ni me las acuerdo, pero a veces digo, ay, este es el que bailé en el 2002. Y me encantan los temas. El tema de los privilegios. Igual, pará, 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 dejame decir algo, dejame decir algo, dejame decir algo, dejame decir algo. Me olvidé, pero quiero decir. Ay, mi amor, lo mismo tema, lo mismo tema. No, pará, que estaba hablando Hernán y que debo decirlo, que en esta semana estoy feliz porque saqué mejor puntaje que Piquín. Muy bien, muy bien, Ale. Yo quiero una cosa, Ale, por favor. Sí, Fede, por supuesto. Yo con el tema también, como Florencia iba a decirlo, de los privilegios, a mí me pasa que un poco también se me mira a mí porque soy hijo de... Sí, señor, te lo iba a preguntar. Te lo iba a preguntar. Te lo han dicho como que estabas escandalosa. Y sí, y también, y la coach de Pedro y Paula, como que el otro día también dijo, y Federico, que no baila, la ponen a Yalil bailando todo y el pibe hace lo que puede atrás. Ah, de nosotros también hablaba eso. Y como es el hijo de Carmen y como está trabajando también con Moria, le ponen buenas notas. Pará, yo soy hijo de mi vieja y con mucha honra, loco. Y se me llamó acá por eso, sí. Pero pará, me parece que Bane no lo dijo así, eh. Pero ahora, si llegué es porque la gente me gustó, en punto. Me parece que Bane lo que dijo fue comparando y dijo, pará, si dicen que Pedro y Paula, están acomodados. También se puede decir de Fede que es el hijo de un jurado, pero no lo dijo como atacando. Está bien, igual no fue lindo lo que dijo. Lo que hizo como la misma escala. Igual es algo que me pasa a mí siempre. El otro día hablé con Pedro de esto. Llegué al camarín y llegaban por ahí. Y charlábamos y él me decía, le dije, estuviste bien, loco, porque es de banco. Porque a mí, en un punto también me pasa eso. Y él me dijo que es como que vos todo el tiempo te daban lo de mi vieja. Y lo de mi vieja me lo dice el de siempre. Fede, vos estás contratado en concubinos como estoy contratada yo. Es que claramente. Vos. Y a todos los finalistas, me encanta que Florencia esté tan activa. Pensé que es tan picante. Sí, pensamos que ibas a estar tan tranquila, pero a mí me gusta. No, no, está bien. Los zapatos de Lady Gaga son... Este momento... Cuando tengo micrófono, hablo. No sabía. ¿Qué pasó? Este momento está siendo auspiciada por nuestra gente amiga de... ¡Gel! Así volvieron las Ferrari a Gel. Ahora con dirección programable. Llévate uno de los seis modelos a escala cargando solamente 150 pesos de V-Power Nitro Plus, Nasta o Diesel. Más 39,99 pesos o llévatela gratis con la compra de 4 litros de Gel Helix Ultra o Gel Helix. ¡Gel! HXT. Perdón, HX7. Me puse nerviosa con... Es el del auto. Este ya lo tiene salvador. El otro día cargué y me lo dijiste. Divino. Volvieron las Ferreris. Mi papá coleccionaba estos artistas. Sí, Salva también. Ahora sí, señoras y señores. Perdón, perdón. Pará que un minuto que mientras nosotros estábamos por hacer el chivo, por eso me desconcentré. Acá ya hubo una interna, hubo un debate por esta zona, está como medio caliente. ¡Maggie! 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 Una más, una más, una más, por favor, una más. ¡Maggie! ¿Qué? ¡Maggie! ¡Maggie! ¿Te jode que hayamos invitado a Jorge Moliniert como figura? Nada. ¿Sabiendo que es bailarín? Nada. ¿Yo sí? Nada. A mí me jode que no esté Nicos y Llama. Pará, pará. Yo lo vi y lo llamé a Pablo y le digo, Pablo, ¿qué haces ahí? Tienes que venir acá. Y me dice, no, bueno, pero no, 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 viste ya por acá. ¿En serio? Te lo juro. Lo llamó el bailarín. Y le dio el celular para que hable. Y sí. Y sí. No hay chico. ¿Maggie? La palabra es suya. Un segundo, Matías. Un segundo. Pero no es porque él no se lo merezca. Me parece que todos se lo merecen. Es al revés. No es que él no tendría que estar acá. Tendrían que estar todos nuestros compañeros acá. Entiendo, pero las chizañas ya la tiraste. Compañeras y compañeras. No, estoy re contenta de que esté acá y es más, me gustaría que cante un tema. Me parece que tiene que tener. Cómo reobrar la apuesta, ¿eh? Cómo sos pilla, ¿eh? No solo le gusta que te se mire que cante. Por algo, por algo ganó el soñado por bailar dos. No por nada ganó el soñado por bailar dos. ¿Vos sentís que Maggie está contenta que te invitamos? Sí. De verdad. ¿Y por qué no me mirás cuando me decís de verdad? Sí, de verdad. Hacenle fotos a mí. Por qué no me hacés reír. Tierno. Es tan tierno. Hay que llegar a la final estando como están estos, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? ¿Estando cómo? Estamos bárbaros. Es muy difícil. Yo no voy a decir nada. ¿Ahora qué? Estamos bárbaros. Estando como están ellos. Es muy difícil llegar a la final estando como están ustedes. Es muy difícil. No, quiero hablar. Perdón. Llegar a estas instancias es muy difícil. No levanten. Han llegado hasta los 10 finalistas con una relación que no fue la más sana de todas. O yo tampoco me chupo el dedo. Yo trabajo de esto. No, bueno, pero danos una chance. Las cosas entre la gente se pueden arreglar. Lo veo. Se ve. Lo veo. Se ve. ¿No viste la Dayo? Minuto, minuto. Viene la Dayo. Decime cómo se hace para hacer eso si no estás bien. Me encantaría que ilustren estas cosas con el truco. Lo vi muy conectado. El truco de Magui y Jorjito. Así vamos ilustrando con la pantalla. ¿Sí, Matías? Debo decir dos cosas. Me voy a poner nuevamente en serio. Sí. Una, no es que me moleste que esté Jorjito acá. Me moleste que me desplazó del asiento donde yo estaba. Estaba ahí y estaba cerca de las piernas de Magui. Y estaba calentita. Y sí, yo estaba cachondo. Y sí voy a decir una cosa. Sí. Que ustedes saben que la pantalla de ustedes es muy vista. Sí, señor. La pantalla del 3 es muy vista, gracias a Dios. Y todas las personas que bailan con nosotros, como Soledad Bayona, mi compañera, está en un momento en el que todavía, por ejemplo, no tiene definido qué va a ser en el verano. Sí, señor. Entonces, que esté acá sentada con nosotros también. Eso muestra en una parte una coreografía y se valoriza su laburo. Que esto también es un tema de producción y yo se los iba a decir. Siempre veo... A nosotros nos hace bien cuando vamos a este show, cuando venimos a la cocina del show. Y siempre son las mismas personas que están yendo porque están dentro de un conflicto. Yo... El fin... La semana pasada... La semana pasada... La semana pasada... Pará, dejáme redir esto, Mariano, por favor, por lo que quieras. La semana pasada sentí y agradezco, porque cuando me dieron la devolución del voto secreto, todos los compañeros que están acá, vi cómo aplaudían la coreografía que hicimos. Extraordinaria. Fue increíble. Fue el ritmo libre. El ritmo libre. Y les agradezco de corazón. Pero nunca nadie me llamó para decir, che, ¿cómo fueron los ensayos? ¿Cómo haciste con tu pierna para poder hacer esa coreografía? A este show yo creo que no voy desde que está, no sé, hace... Pero te tenés que pelear. Por eso digo, me parece que es también una forma de estrategia. Bueno, de eso hablábamos antes. No, eso no es así. Es tremendo eso, es tremendo. Yo repudio esa televisión, perdónenme. Estoy en el que tengo siete años trabajando en la tele y repudio absolutamente que haya que pelearse en vivo para ser alguien en el medio, no se entiende. Yo llegué a todos y seguí y no me peleé nunca con nadie. Claro, no necesitas pelearte con alguien para estar famosa. Chicos, esto es un concurso de baile. Hay que defenderlo con el baile, no con el quilombo y la pelea. No, pero nosotros lo podemos defender con el baile. Pero si vos no te llaman, por ejemplo, si vos te llaman para ir, que se lo dije a Gaby el otro día, loco, ¿por qué no me haces un móvil de este show hablando a ver cómo está tu pierna y por qué tu bailarina es una genia bailando y después de cinco bailando haces una coreografía que fue la más comentada? No, porque tenés que hacer o un quilombo con Maggie o te tenés que pelear con una coche. Pero no está bueno. Pero no está bueno. Ahora, y he pasado por esas instancias también, porque me ha pasado de tener un enfrentamiento, de que se muestre un mensaje de texto o algo, pero uno... Yo no comparto porque yo he visto, y he participado hace tres años que estoy en este show, notas absolutamente blancas en este show todo el tiempo también. Te he cobrado una lanza por este show porque si no parece que fuera un programa donde la gente va a combatir. Y tiene polémica, y tiene momentos románticos, tiene momentos graciosos, confluencia. Hace un mes vino un móvil a casa a mostrar los mejores momentos con mi vieja, ponele. Hicieron una comparación, un alto clip pusieron la comparación de mi vieja hace un montón de tiempo y yo bailando este año. Y fue hermoso también, ¿eh? Yo realmente siento, primero porque lo vibro, y siempre que llegamos a este momento siempre pasa lo mismo. No es que es una cosa diferente, lo siento cansados, lo siento con el final de año encima del mes que falta. Siento que todos quieren ganar. Las cosas que decía Hernán, que asusa el Twitter y esas cosas, son por ejemplo como esta. Orgullo Bravista, dos puntos. Maggie y Hernán, y Christian tienen unas bandas que son tremendas. Que las tienen las de Pedro y Paula, pero las de Pedro y Paula son como más naifes. Claro, como las de Coqui Ramírez. Como las de Coqui del año pasado. No, pero a Coqui la hicieron bolsa también. Escuchá esto. Y Coqui no es lo que dice. A Coqui le costó el campeonato. A Coqui la hinchada le costó el campeonato. Porque podía haberlo ganado. Escuchá lo que le acaban de poner a Hernán Piquín. Dejate de hacer el buenito, el sensible, y es estúpido porque sos salto vivo y falso. Las cosas que dijiste. Ah, ah, ah. Las cosas que dijiste. Maggie, ¿qué dije? Me parece que no está bueno meter a alguien que no está acá, por más que sea un fan mío, un fan de nadie, no está acá esa persona para defenderse. Pero lo están escribiendo en el Twitter. No, no, pará, pará. ¿Qué es igual? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar que no hable? Ya sé. Me parece que estamos, nos ponemos en un lugar que estamos hablando todos de los demás. Sí, señor. De cómo hay que hacer televisión, de a quién tienen que invitar y a quién no. Digo, nosotros venimos acá a bailar. Yo, por ejemplo, en parte coincido con que en parte no, el otro día tenía ganas de saltar y lo dije y me pareció bueno decir... No, 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 pero pará. Y ahora, digo, la cosa del Twitter, todo, digo, ahí, por ejemplo, le estás dando más identidad. Eso lo dice siempre. Entidad. Y también no es para echarle la culpa a Maggie, porque si no, digo, lo preocupante sería si Maggie va y diga, che, díganle esto. No, ya sé que no es con esa intención. Ok, ok. Sí, 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 sí. Pero, digo, justamente nombró a eso. Y digo, nosotros no podemos depender de... La gente hace y opina lo que quiere, porque si no nos metemos que meter en todos los portales también para los comentarios y todo. La gente piensa y opina lo que quiere, pero nosotros también generamos cosas de... No, yo no estoy acá para ser un ejemplo de nadie. Yo les voy a decir algo, yo les quiero decir algo. De a uno. De mí se ha dicho que tengo privilegios, que yo bailo primero en los ritmos, que me preguntan a cada rato por qué yo no bailo los miércoles, los jueves, aclaro todo el tiempo que ya tengo teatro, no importa. Eso es muy fácil. Y me la banco y no me peleen con nadie. Y no me buscaron, me buscaron, no me encontraron, no me van a encontrar. ¿Algunos pueden? Quiero decir. ¿Algunos pueden? Está bien, pero lo que quiero decir es, quiero defender la postura de los que no pelean y lo entienden como parte de una estrategia de un juego también. Totalmente brillante. Porque si no, lo único que pasa en el bailando es que si no te peleás no existís. Y se lo quiero decir a los periodistas que también necesitan que nosotros seamos muy conchudos para tener noticias todo el tiempo. Porque hay gente que no es conchuda y no tiene ganas de ponerse en ese lado. La culpa no es de los periodistas. No, no es de los periodistas. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros les damos de comer, si nosotros les damos de comer con eso, entonces se genera esta vuelta de los fans, de las cosas que se crean entre uno y otro. Perdón, perdón. Una cosa. En los realities, quien pica en punta con la noticia y con el coso, tiene más tiempo de pantalla. Al estar más tiempo en la pantalla... Pero acá somos todos de extractos distintos. Tenés un bailarín del Colón de la Ostia. Ganador. Yo soy una actriz de hace 30 años. Tenés una bailarina genial. Tenés un ganador de un reality. Tenés a Matías que hizo un montón de cosas. A Fede. Digo, somos todos de extractos distintos. Y no necesitamos todos la misma tránsula. Están dentro de reality todos. Yo no necesito más tiempo de cámara del que tengo. Al contrario, vomito ya. La gente me vomita encima. Pero para ustedes, voy a decir una cosa, porque estamos hablando como de un mito. ¿A ustedes le piden que se peleen con la gente? No, pero te arengan. Te arengan de que yo estoy en los pasillos. Pará, pará, que te pelees, Hernán. No, ustedes no. Hay periodistas... Pero yo soy de este es el show también. A mí no. No digo de este es el show ni de show más. Hay periodistas que arengan el quilombo. Que te pelees. Sí. No te dicen, che, peleate con... Pero te buscan. Alejo, ¿cómo le dices a la gente que se pelea? No estoy hablando de este es el show. Mariano, te dicen. Vos sabés que vino Maggi y dijo que la verdad sos un patadura. Y por ahí Maggi lo que dijo fue, no, es medio patadura. Y es lo que dijo Pedro el otro día. En el contexto que te lo dicen... Siempre va a haber un teléfono de compuesto. Chicos, están en la mira. Todo el mundo lo está mirando. Los admire también y le quieren pegar palos. Yo lo veo, perdón, perdón. Pero está en la sangre de uno también. Yo creo que está en uno. No podés saltar por cada persona que te critica porque te volvés loco. Bueno, pero vos sabés con quién saltar y con quién no. ¿Y por qué tenés que saltar con alguno? ¿Por qué? Porque si me bardea, me lo perdón. Yo me río. Pero yo a uno no puedo ir por la vida. Bueno, a uno le gusta como uno trabaja y a otro no. Y bueno, no podés ir por la vida peleándote con todo el mundo porque no le gusta. No, no, Sophie, pero pará. Porque vos también has saltado y... O sea, a ver. Yo no soy de pelear. A mí si me bardea Pedro, yo la mejor porque yo me muero de risa. ¿Me entendés? Por ahí me bardea otro que con ellos tengo toda buena onda. Pero me bardea otro con el que no tengo feeling y te mando a la conchinchina. Porque vos quién sos... No, si no putié. ¿Vos quién sos para bardearme? ¿Me entendés? Pedro sí lo dejó. ¿Qué sé yo? Mati, Fede. Tengo buena onda hasta me bardean. Nos dicen que somos gay con Matías. Voy a dar la primera. Voy a dar la primera. Que somos gay. No te hagas si vos me tenés beso. Voy a dar la primera devolución de esta primera parte. Siento que los nuevos están sacando de eje a los que tienen más estructura. Solamente porque es un tema de cansancio de fin de año. Es un embudo aparte. Y es un embudo. Exactamente. Se va achicando más. Y es un embudo. Cuando digo los nuevos, digo los que manejan los medios nuevos. Fede, Magui, que tiene un montón de seguidores en el Twitter y son muy potentes. Cristian. Antes, por ejemplo, una Florencia que dice, yo estoy llegando hasta acá y no me pelé con nadie, ni me interesa ni nada. O Hernán, que bueno, menos. ¿Entendés? Pero hoy, hoy siento como que le quieren marcar la cancha. Los más grandes, los que tienen más experiencia, le quieren marcar la cancha a los más nuevos. No, pero no es con ellos. Vayan por acá. No, no es con ellos. Es con el certamen, me parece. Es más que tiene que ver con que estamos llegando a una instancia donde es verdad que estamos cansados, donde es verdad que le estamos poniendo el cuerpo a muchas coreos al mismo tiempo. En mi caso, cada uno tiene otras cosas que hacer. Que no sos bailarina, aparte. Y la verdad es que da ganas de llegar de la mejor manera. Y cuando yo digo de la mejor manera, y creo que Piquín está hablando de lo mismo, es defendiéndolo con el arte, defendiéndolo con la instancia de bailar. Y no defendiéndolo desde un lugar... Pero este certamen es lo que tiene de atentivo. Es un gran hermano esto, Mariano, esto no es gran hermano. Es un certamen que en esta etapa... Es una mezcla entre... Ah, bueno, bueno, bueno. Es una mezcla entre... Donde hay productores participando. Claro. Totalmente, pero te quiero decir, acá hay que entender que somos bailarines no profesionales con bailarines profesionales. No, 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 para, para, no por Pedro, no por Pedro. ¿Y por quién? No, perdón, perdón, pará. No, no, para, espérame. Vamos a hacer un pequeño corte, ya lo tiró Cristian Luz, se le escapó de la boca. Este momento, este momento de un gran debate con las estrellas del programa más importante de la televisión argentina acá, a quien agradecemos muchísimo, mucho, mucho. Yo sé todas las cosas que tienen que hacer, mucho, mucho. Que estén un sábado, un sábado de calor, un sábado de pileta, están debatiendo acá. Son el elenco del programa más importante de la televisión argentina. Un historio a los que no vinieron. Uno solo va a ganar. Este momento está siendo auspiciado por nuestra gente amiga.